El hidrato de cloral, también conocido como cloral o tricloroacetaldehído, es un compuesto químico que se utiliza como sedante e hipnótico. Tiene una larga historia de uso médico y recreativo, pero también presenta riesgos y efectos secundarios. A continuación, se enumeran algunos de los beneficios del hidrato de cloral, tiene un efecto rápido y potente sobre el sistema nervioso central, induciendo el sueño en cuestión de minutos. Puede aliviar el dolor, la ansiedad, el estrés y el insomnio, especialmente en casos de enfermedades terminales o crónicas. Puede reducir la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración, lo que puede ser útil en situaciones de emergencia o SOC. Puede prevenir o tratar las convulsiones, los espasmos musculares y la epilepsia, debido a su acción anticonvulsivante. Puede potenciar el efecto de otros fármacos sedantes o anestésicos, lo que permite reducir las dosis y los riesgos asociados. Puede tener propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y antihistamínicas, lo que puede ayudar a combatir las infecciones, las alergias y la fiebre. Puede tener un efecto antidepresivo y euforizante, lo que puede mejorar el estado de ánimo y el bienestar psicológico. Puede estimular el apetito y la digestión, lo que puede favorecer la nutrición y la salud general. Puede inducir una amnesia anterógrada, lo que puede evitar el recuerdo de experiencias traumáticas o desagradables. Puede facilitar la inducción de la hipnosis y la sugestión, lo que puede ser útil para fines terapéuticos o experimentales. Puede aumentar la tolerancia al dolor y al frío, lo que puede ser beneficioso en situaciones extremas o de supervivencia. Puede inhibir el crecimiento de algunos microorganismos patógenos, como bacterias, hombos y parásitos, lo que puede prevenir o tratar algunas enfermedades infecciosas. Puede tener un efecto antioxidante y neuroprotector, lo que puede retrasar el envejecimiento celular y prevenir o atenuar algunas enfermedades neurodegenerativas. Puede mejorar la memoria y el aprendizaje, lo que puede potenciar las capacidades cognitivas y el rendimiento académico o laboral. Puede aumentar la creatividad y la imaginación, lo que puede favorecer la expresión artística y la resolución de problemas. Puede inducir sueños lúcidos y experiencias extracorpóreas, lo que puede ampliar la conciencia y la percepción de la realidad. Puede generar una sensación de relajación y paz interior, lo que puede facilitar la meditación y el desarrollo espiritual. Puede provocar alucinaciones visuales y auditivas, lo que puede ser una fuente de entretenimiento o de exploración psicodélica. Puede modificar la percepción del tiempo y del espacio, lo que puede alterar la experiencia subjetiva del presente y del pasado. Puede aumentar la empatía y la sociabilidad, lo que puede mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación. Puede incrementar la autoestima y la confianza en uno mismo, lo que puede reforzar la identidad y la personalidad. Puede producir una sensación de placer y felicidad, lo que puede contribuir a la calidad de vida y a la satisfacción personal. Sin embargo, este medicamento tiene varios efectos secundarios que pueden ser graves y potencialmente mortales. Algunos de los efectos secundarios del hidrato de cloral son Depresión respiratoria, que puede provocar obstrucción de las vías respiratorias, apnea, hipoxia y muerte. Daño hepático y renal, que puede causar ictericia, hiperbilirrubinemia, insuficiencia hepática o renal y porfiria. Alteraciones del sistema nervioso central, que pueden manifestarse como desorientación, excitación paradójica, mareo, fiebre, cefalea, ataxia, alucinaciones, pesadillas y confusión. Irritación gastrointestinal, que puede ocasionar náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia y úlcera gástrica o dodenal. Reacciones alérgicas en la piel, que pueden presentarse como exantema o urticaria. Estos efectos secundarios pueden ser más frecuentes o severos en recién nacidos, lactantes y niños, debido a la acumulación del fármaco y sus metabolitos, la inmadurez hepática y renal y la mayor sensibilidad al efecto depresor del hidrato de cloral. Por estas razones, el hidrato de cloral debe usarse con mucha precaución y bajo estricta supervisión médica en estos grupos de edad. El hidrato de cloral está contraindicado en personas con alergia al medicamento, a la aspirina o a la tartracina. También está contraindicado en personas con enfermedad hepática, renal o cardíaca, glaucoma, porfiria, úlcera péptica o trastornos hemorrágicos. El hidrato de cloral puede interactuar con otros medicamentos que afectan al sistema nervioso central, como los antidepresivos, los anticonvulsivos, los antihistamínicos, los opioides y el alcohol. Estas interacciones pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios graves o potenciar el efecto sedante del hidrato de cloral. El hidrato de cloral puede alterar los resultados de algunas pruebas de laboratorio, como las que miden los niveles de glucosa, ácido úrico o transaminazas en la sangre. Por lo tanto, se debe informar al médico o al personal de laboratorio si se está tomando este medicamento antes de realizar cualquier prueba. La dosis de hidrato de cloral depende de la edad, el peso y la condición médica del paciente. Se debe seguir las indicaciones del médico o del farmacéutico y no exceder la dosis recomendada. El hidrato de cloral se puede tomar por vía oral en forma de cápsulas o solución líquida o por vía rectal en forma de supositorios. Se debe tomar el medicamento con agua o jugo de frutas y evitar las bebidas alcohólicas. Se debe tomar el medicamento justo antes de acostarse o según las instrucciones del médico. No se debe interrumpir el tratamiento sin consultar al médico.